Información de último minuto para el pueblo venezolano, actividad presidencial. ...de instalación del Consejo Presidencial de Gobierno Popular desde la clase obrera. Esto como parte de los objetivos trazados que buscan mecanismos que permitan soluciones inmediatas a las coyunturas en materia de empleo, defensa del salario y seguridad social que han sido blanco de la guerra multiforme imperialista puesta en marcha desde la Casa Blanca. Es así como la clase obrera se pone en primera línea de batalla para promover el desarrollo del país y avanzar hacia la Venezuela potencia, acompañando la gestión del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Vemos entonces cómo ha sido esta iniciativa que ha convocado el presidente de la República, Nicolás Maduro, y que se enmarca en el Plan de la Patria 2019-2025 para promover y fortalecer el modelo de la Venezuela potencia. Cinco líneas estratégicas y programáticas ha establecido el presidente Nicolás Maduro. Unida y entera, mis saludos pues a todos los compatriotas, compañeros, camaradas que se encuentran en los distintos estados del país, líderes y lideresas de los consejos productivos de trabajadores de la clase obrera a nivel nacional. Hoy estamos dando un paso histórico necesario, oportuno, útil, que va a repercutir en la forma de gobernar, en el ejercicio del poder de los próximos años por venir. En este año 2021, precisamente a partir del impulso del Congreso Bicentenario de los Pueblos, 34 capítulos, sectores, 34 movimientos. Y uno de los objetivos que nos hemos planteado, además de la expansión de las fuerzas populares, además de la organización de todas las fuerzas que tienen los sectores sociales, el pueblo de Venezuela, quita todo esto, vale. Además de todo eso, poder avanzar, como debemos avanzar, en la articulación de un nuevo poder. Se trata de un nuevo poder. El poder del pueblo de manera directa. La democracia directa. El poder popular. De eso se trata. Y hoy estamos dando el primer paso. Que debemos darlo de manera sólida. De manera orgánica. Estableciendo una agenda de trabajo. Estableciendo una agenda de decisiones con distintas opciones. Y hoy, precisamente, nace lo que deben hacer. En esa crisis revolucionaria histórica, definida por Granchi, de que el viejo mundo está muriendo pero no termina de morir, y el nuevo mundo va naciendo pero no termina de nacer, hay como una etapa de estancamiento de la crisis revolucionaria, que puede, inclusive, en algunos casos, significar el hundimiento de un proyecto revolucionario. Cuando no termina de nacer lo nuevo, lo viejo moribundo termina de clavarle un puñal y matar lo nuevo. Así pasa en los procesos sociales. No es la primera vez que eso sucedería. Así que necesitamos forzar el parto de lo nuevo. Por eso hoy nace el Consejo Presidencial de la clase obrera venezolana. El Consejo Presidencial del Poder Popular para la clase obrera venezolana. Nace con fuerza. Como debe ser. Nace con la fuerza. Por eso es que saludo a todo el liderazgo que está conectado. Estamos en la semana radical del 7 más 7. El 7 más 7 viene, mira, agarrando ritmo, cadencia. Viene agarrando su propia forma de impactar la realidad. Ya hemos logrado contener en una meseta alta la expansión del coronavirus. Hemos logrado contener la segunda ola del coronavirus. Pero en una meseta muy alta. Muy alta todavía. Las metas que nos estamos proponiendo ahora en el mes de mayo es bajar la meseta. Hacer una reducción de los casos de contagio. Ya logramos una primera acción que fue detener el crecimiento de la segunda ola que se disparaba y se proyectaba de una manera verdaderamente muy preocupante. Ahora tenemos que bajar esa meseta. Bajar la meseta. Del 7 más 7. Por eso estamos haciendo este acto con todas las medidas extremas de bioseguridad. Distanciamiento social. ¿Verdad? Aquí tenemos al compañero secretario, jefe del equipo promotor del Congreso Bicentenario de los Pueblos, Héctor Rodríguez Castro. Tenemos al nuevo vicepresidente y ministro de Educación para la área social, compañero Eduardo Piñate. Al ministro del Proceso Social del Trabajo, José Ramón Rivero. Bienvenidos. Y bienvenida. Bueno, Héctor Rodríguez. Los micrófonos son tuyos. Congreso Bicentenario de los Pueblos da el primer paso. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Un abrazo para usted, para todos los trabajadores, trabajadoras que hoy nos reunimos. Algunos presenciales, presidente. Aquí están algunos líderes y lideresas históricas e históricos del movimiento sindical, maestros de la vida. Y también hay nuevas generaciones de líderes sindicales. Y también están algunos voceros y voceras de los equipos promotores. El resto está conectado por videoconferencia. Presidente, esto es parte del esfuerzo que se viene haciendo. Son 72 voceros nacionales, 252 voceros estadales. de este primer consejo. Ya son 31 consejos, presidente, que están constituidos y que están ahorita discutiendo su agenda de trabajo para iniciar o pasar a la juramentación por parte de usted. Quiero decirle que, en cuanto al Congreso Bicentenario, las tareas van avanzando, como en la primera tarea que tiene que ver justamente con la constitución de los consejos, tenemos 31 consejos listos para la juramentación. En cuanto a los equipos comunales, presidente, ya hay 2.633 equipos comunales, equipos promotores comunales. Es decir, tenemos una presencia muy grande en el territorio. Hay otras comunas donde está parte del equipo, pero no lo estamos contabilizando hasta que tenga a todos los movimientos constituidos dentro del equipo promotor. Cerramos el registro. Se registraron más de 8 millones de venezolanos en el Congreso de la Patria. Quiero resaltar los cuatro movimientos que más personas manifestaron su voluntad de participar. En primer lugar, los adultos y las adultas mayores. 2.2 millones de abuelos y abuelas han dicho, quiero ser parte del Congreso de la Patria, quiero contribuir con mi fuerza, con mi energía, con mi moral, a ser una patria distinta. El movimiento de hogares de la patria, 1.4 millones de personas. Las mujeres, en tercer lugar, 1.1 millón de mujeres. Y la juventud, en cuarto lugar, 1.1 millón de jóvenes. Esto es un gran reto para nosotros, presidente, porque amerita, para el equipo promotor, un gran esfuerzo para ahora comunicarnos, organizarnos y movilizar a todas estas o más de 8 millones de personas. La Escuela de Formación Presidente ya va en su tercer módulo, sigue dándose, generándose un gran debate, una gran discusión en todo el territorio nacional con distintas metodologías. Igualmente, va avanzando el concurso de muralismo, de verdad que es hermoso ver cómo las paredes se están llenando de colores, con mensajes, en amor a la patria, en honor y orgullo del recorrido histórico que hemos hecho en este territorio. Y en cuanto a la celebración del bicentenario, que usted nos pidió que no se convirtiera solamente en un acto protocolar, bueno, la antorcha bicentenaria ya ha recorrido todos los estados, está en una segunda etapa donde va a recorrer los municipios y luego todas las comunas para volver a Carabobo. Y finalmente, presidente, en el encuentro internacional llevamos 54 eventos, todos con muchas ganas de venir a Venezuela a acompañarnos en el bicentenario. Yo feliz, presidente, de que este sea el primer consejo, justamente el de los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo por la circunstancia histórica que estamos atravesando que nos obliga a pasar de un pueblo trabajador como somos a un pueblo trabajador y productivo. Es el gran reto de nuestra generación. Ser como venezolanos y venezolanas capaces de producir todas las cosas que necesitamos para vivir con dignidad y todas las que le podemos ofrecer a la humanidad desde Venezuela. Ese es el gran reto y creo que debe ser el objetivo principal de este consejo, si bien no el único, el principal hacer de Venezuela una Venezuela productiva. Muchas gracias, presidente. Correcto. Venezuela productiva. Y seguir defendiendo el ingreso de la familia venezolana. Seguir defendiendo el ingreso y el salario de los trabajadores y trabajadoras. Es una meta fundamental. Es una de las líneas principales de defensa de la nación, de defensa de la patria. Es una de las líneas principales resistencia y de avance ante la guerra económica imperialista. Es una de las líneas fundamentales para recuperar el estado de bienestar vulnerado por la guerra económica de los últimos tres años por lo menos. Es una línea fundamental de recuperación. El ingreso de la familia, el ingreso real, el ingreso por salario, el ingreso por contratación colectiva, el ingreso por el sistema de bonos de la patria, todo combinado, irlo solidificando, mejorando, avanzando con una política sostenible, sostenible, sostenida, permanente, sin soltar ni un segundo la tensión sobre el objetivo final que es la recuperación del salario, del ingreso del trabajador, de la clase obrera, de la trabajadora, de la familia. Es una de las líneas fundamentales. Ahora, hoy estamos dando el paso de conformar de acuerdo a la ley y de acuerdo a la experiencia los consejos presidenciales del gobierno del poder popular. toda la fuerza popular de las corrientes. ¿Cuántos fue que me dijiste? ¿Cuántos capítulos del Congreso Bicentenario? Héctor. Tenemos 40 movimientos nacionales. Estamos ya en 2.633 comunas. Por eso, pero 40. Yo hablaba de 34 que era la romana antigua. Correcto. arrancamos con 34. Ahora son 40 movimientos, 40 congresos bicentenarios de los pueblos que deben mantenerse alimentados de la idea, del proyecto, que deben construir agendas comunes. ¿Cuántos consejos presidenciales del poder popular nacerán para gobernar de manera directa el país? lo iremos estudiando en relación al desarrollo de los acontecimientos y de la verdad, a la dialéctica de los hechos. Lo que sí estoy seguro es que el primero que tenía que nacer y tomar la vanguardia y la conducción de este proceso de reimpulso y expansión del poder popular en Venezuela era el consejo presidencial de la clase obrera y hoy nace el consejo presidencial de la clase obrera para mandar, mandar, para gobernar, compañeros y compañeras. Hablé como una deco. Compañeras y compañeros. Ah, parezco a Ramos Alú, vale. Ramos Alú, no estás metido, Ramos Alú. Pido perdón. Perdón, 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 porque hablé como una deco, vale. Ay, Dios, me salve. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Dios me salve. Dios me salve, María, llena eres de gracia. Bueno, fíjense ustedes, es muy importante el consejo presidencial de la clase obrera. no estamos hablando paguatada, venimos a trabajar en serio y la agenda presidencial de decisiones, de acciones, de decretos, de políticas públicas, a partir de ahora debe estar gobernada, mandada, mandatada por el consejo presidencial de la clase obrera, en todos los temas del desarrollo productivo, de las garantías sociales, de la seguridad social, del salario. Toma nota, José Ramón Rivero, porque en la OIT nos exigen un diálogo tripartito, este es un diálogo multipartito, este es un diálogo que abrimos hoy con todos los sectores sociales más allá del más allá para tomar las decisiones de política pública en relación a contratación colectiva, seguridad social, salario, estabilidad laboral, emprendimiento, formación, educación laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Es un paso bien pensado. En el año 2016 lo intentamos, salió regular y después en los acontecimientos del año 17, 18, 19, 20, se disolvió. no lo asumimos con la suficiente fortaleza, el suficiente profesionalismo. Este Consejo Presidencial debe nacer con una Secretaría Ejecutiva poderosa y yo encargo como Secretario Ejecutivo del Consejo Presidencial de la Clase Obrera al Ministro Compañero José Ramón Rivera a partir de hoy y que no haya fallas de ningún tipo, querido hermano, compañero y ministro, del proceso social del trabajo. Hay que armar un equipo muy, muy, muy capacitado, muy profesional. En ese equipo deben estar los compañeros que más saben en seguridad social, que más saben de salario, que más saben de ingresos, de distribución de ingresos. En ese equipo debemos buscar asesoría internacional con las mentes más luminosas de la seguridad social, de los ingresos y el desarrollo de la clase obrera en América Latina, el Caribe y del mundo. ¿Cuánta gente buena hay queriéndonos asesorar y apoyar a Ángel Marcano, Osvaldo Vera, Franklin Rondón, Jesús Martínez? Ah, Jesús Martínez. ¿Cuánta gente buena? Will Rangel, Edinson Alvarado, Francisco Torrealba, Don Jacobo Torres. ¿Cuánta gente, compañeros y compañeras? ¿Cuánta? ¿Están dispuestas universidades, especialistas, académicos, luchadores sociales? ¿Están dispuestos a ayudarnos para nosotros meterle la ciencia, conocimiento, capacidad al sistema de seguridad social en tiempos de guerra económica? ¿Para nosotros meterle la ciencia y el conocimiento al tema de la promoción de nuevas fuentes de trabajo productivo? Como yo les decía a ustedes, el pueblo no se queda de brazos cruzados y si usted va a los barrios, a las comunidades, allí se está produciendo en cada hogar. Mucha juventud está produciendo. Yo achaba el cuento, pues, en diciembre. ¿Ustedes escucharon el cuento? A mí me regalaron una pijama de Navidad y a Silvia también. No hemos hecho nuestro Instagram con la pijama de Navidad, Silvia. Vamos a hacer una, se nos pasó el tiempo, todavía hay tiempo, ¿verdad? De salir con la pijama de Navidad. ¿Ah? Bueno, eso era una familia, una juventud, una familia joven, matrimonio joven con sus dos niños que se puso a hacer pijamas de Navidad y a venderlas y se las arrancaban de la mano y de allí hicieron un pequeño negocio textil, ahora hacen ropa interior, franelas, etcétera, etcétera, y viven con tranquilidad del buen ingreso de ese emprendimiento que ellos arrancaron por iniciativa propia. Y ahora los estamos apoyando con el Banco de la Mujer, con el Banco de la Clase Obrera, con el Banco, con el Bande, estamos apoyando estos emprendimientos y he dado la orden en la gran misión Chamba Juvenil de apoyar todos los emprendimientos de la juventud que crea, que inventa. Así que, ¿cuántas cosas van surgiendo? Yo quisiera del compañero Eduardo Piñate, bueno, me diera cuál es la orientación que la vicepresidencia del desarrollo del socialismo en lo territorial y en lo social tiene de la instalación de este Consejo Presidencial de Gobierno de la Clase Obrera. Por favor, Eduardo Piñate, profesor Eduardo Piñate. Muchas gracias, señor presidente, compañero presidente. Saludo a todas y a todos los compañeros y compañeras que están presentes y los que están por videoconferencia en este momento. Creo que es un paso muy importante, presidente, en el proceso de conformación de los consejos presidenciales de gobierno popular de todos los sectores del Congreso Bicentenario de los Pueblos comenzar por el Consejo precisamente de la Clase Obrera. Creo que hay una orientación general que es necesario tenerla que es que estos consejos presidenciales deben dotarse de una profunda vocación de poder, usted lo decía en estos días, una profunda vocación de poder, de ejercicio directo del poder, de orientar la acción de gobierno como tal como lo establece la ley, el decreto con rango, valor y fuerza de ley de los consejos presidenciales de gobierno popular como órganos asesores de la presidencia de la república. Ese es un elemento fundamental y luego porque la clase obrera venezolana tiene rato ya poniéndose al frente de las tareas productivas del país, de la recuperación económica de la patria. Desde el año 2016 cuando usted creó los consejos productivos de trabajadores, los CPT, se ha producido un crecimiento por una parte de los CPT que dotándose de un modelo de gestión han venido en importantes industrias del país recuperando la producción. Creo que una de las líneas que debe asumir el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la clase obrera, de la clase trabajadora es profundizar la orientación de las políticas hacia la producción de la organización de la clase en función de la formación de este Consejo Presidencial tiene un elemento cualitativo. Creo que es más del 60% de los integrantes de la vocería nacional está conformada por integrantes de los CPT. Aparte de eso hay dirigentes sindicales, delegados de prevención pero lo fundamental ha sido la conformación por parte de los CPT y el otro elemento dentro de las cinco líneas que usted trazó el primero de mayo pero además de eso creo que hay una orientación que debemos lanzar hay un Consejo Presidencial compañero presidente por ejemplo de las comunas tiene un aporte importante que hacer también en esta materia y la articulación de estos dos consejos presidenciales de gobierno de la clase obrera y el de las comunas le va a dar una capacidad productiva aún mayor si logramos y que es lo que debemos avanzar en políticas coherentes que nos permitan concebir la comuna como elemento productivo pero además a los comuneros y la comunera en tanto productores como trabajadores y trabajadoras es decir ahí la alianza se daría creo que de manera natural igualmente con otros consejos presidenciales de gobierno en el caso de los empresarios y los emprendedores y emprendedoras que usted señalaba en este momento que también va va bien avanzado tenemos en este momento decía Héctor 31 consejos presidenciales ya conformados con su vocería 31 31 de los movimientos que conforman el congreso bicentenario de los pueblos hemos avanzado en eso con esa vocería nacional de modo que lo que falta entonces es avanzar en lo cualitativo con los programas las propuestas que se debatan allí para seguir avanzando entonces con relación a este consejo presidencial de gobierno de los trabajadores de la clase obrera la orientación fundamental tiene que ser a partir de esa de esa secretaría esa secretaría esa secretaría ejecutiva poderosa presidente con toda la la ayuda la asesoría y además la experiencia de nuestra dirigencia obrera de nuestra dirigencia sindical además de esa experiencia seguir configurando ese plan político y productivo fundamental para la recuperación económica para la recuperación del salario del ingreso de la familia creo que por allí nosotros podemos avanzar con este consejo presidencial de gobierno presidente bueno hay que estar pendiente es una de las tareas principales que tienes como vicepresidente de gobierno para el socialismo territorial y social para el ejercicio del poder popular es una de las tareas fundamentales prioritarias es la gran tarea la mamá de las tareas pues gobernar con las fuerzas del poder popular un gobierno del poder popular o si lo quieren entender de la siguiente manera el poder popular ejerciendo el poder político desde la presidencia de la república hemos venido preparándonos para eso es un nuevo modelo de estado es un nuevo modelo de gestión es un nuevo modelo para que circule el poder político el poder en general del estado es la forma de hacer irreversible la revolución es la única forma la otra forma es seguir jugando la democracia burguesa elecciones por aquí elecciones por allá que vamos a tener que ir y ganarlas todas pero más allá de las elecciones que hay que ganarlas todas con buenos candidatos con buenas candidatas con programas de verdad con capacidad más allá de eso está el ejercicio del poder político todos los días a toda hora porque no puede ser que se elija entonces a un alcalde o un gobernador o un presidente y terminen convertidos en reyesuelos lejos del pueblo lejos del pueblo o uno nombre un ministro y termine siendo un rey del suelo lejos del pueblo y no sepan donde están las organizaciones del poder popular no sepa donde está el pueblo no sepa lo que piensa y propone el pueblo ¿qué es eso? sencillamente un gobierno burgués un gobierno más de la burguesía y hay que romper ese esquema y hay que construir definitivamente la irreversibilidad de la revolución bolivariana con el poder popular ejerciendo el poder político a través de los consejos presidenciales de gobierno popular es una revolución dentro de la revolución y tenemos que asumirla con ese espíritu con esas ganas con ese ánimo tenemos que asumirla como una nueva era una nueva etapa y es este año 2021 es este año 2021 el año de carabobo el año que marca a todas las épocas de carabobo en adelante el año que nos marcó el comandante Hugo Chávez el 2021 estamos a 7 de mayo faltan pocas semanas para la conmemoración popular histórica de los 200 años del triunfo antiimperialista de la batalla de carabobo con Bolívar al frente siempre Bolívar al frente de la patria siempre Bolívar con su espada con su pensamiento con su imagen con su mirada siempre Bolívar es especial es el 2021 por eso lanzamos los congresos bicentenarios de los pueblos y puedo decir que ha sido un boom maravilloso congreso bicentenario de los pueblos le ha abierto las compuertas a la participación a millones de venezolanos y venezolanas que quieren participar que quieren dar su aporte que quieren estar en la jugada con padre para construir nuestra patria hacia adelante no quieren quedarse por fuera quieren estar adentro en el batallar en el trajinar sudando la franela como dicen sudando la camiseta por el país así es nuestro pueblo está dispuesto a esto 8 millones de venezolanos y venezolanas inscritos a través del sistema patria en el congreso bicentenario de los pueblos vamos a la búsqueda de esos 8 millones al congreso bicentenario de los pueblos les toca ir a la búsqueda al consejo de gobierno popular de la clase obrera le corresponde construir una agenda yo encargué al nuevo ministro del proceso social del trabajo tiene 72 horas como ministro ya le he de tiempo de escribir un libro que me entregó pero también han ido afinando la agenda de trabajo y decisiones una agenda de consultas estudio trabajo que aterriza en decisiones de política pública concreta es una agenda que surge de la práctica a la teoría y de la teoría va a la práctica ¿verdad Jesús Martínez? la teoría del viejo mao de la práctica a la teoría de la teoría a la práctica por eso somos marxistas y maoístas ¿verdad Jesús Martínez? como tú me enseñaste Jesús Martínez cero teoricismo vamos a la práctica los filósofos hasta ahora se han dedicado a interpretar el mundo de lo que se trata es de transformarlo hace 150 años ¿quién lo dijo? Carlos Mara en las tesis de Fairbork y aquí en América Latina nos encargamos de demostrarlo con las teorías de la investigación acción las metodologías y para eso nuestro comandante Chávez fue el maestro de los maestros tener un proyecto una visión una teoría clara tener los principios pero estar sobre la práctica sobre la acción y sobre la realidad todo el tiempo para no caer en lo que caen algunos compañeros en el teoricismo y se atragantan y se ahogan en el teoricismo y bueno son los mejores teóricos citan de memoria a Marx a Lenin pero no son capaces de tener a un obrero amigo no son capaces de dirigir un sindicato no tienen en el país un sindicato no tienen en el país un obrero que se diga amigo de ellos pero ellos son la maravilla del marxismo-leninismo eso es burdo fracaso histórico que se queden de lado en el burdo fracaso histórico y nosotros vamos con la clase obrera con el consejo presidencial de gobierno popular nosotros vamos con el gobierno obrero ahora es muy importante la agenda estuvimos revisando la agenda antes de entrar a esta jornada de trabajo yo quisiera que el secretario ejecutivo de este consejo de gobierno el obrero profesional líder obrero y trabajador y ahora ministro del trabajo José Ramón Rivero se lo pedí prestado a la asamblea nacional la asamblea nacional le ha dado un permiso especial invocando la constitución se ha retirado de sus funciones como asambleísta como diputado y está facultado por dos tercios del voto de la asamblea nacional para ser ministro así que en cualquier momento si da tiempo vuelve a ser diputado todo esto está en consulta con la sala constitucional porque es una ventana de oportunidad que hace mucho tiempo vimos y que ahora estamos aplicando en función de algo que sucede en todos los países del mundo que los diputados con permiso de la cámara puedan venir a la primera línea de batalla como ministros y ministras y en un momento dado puedan volver a la batalla parlamentaria eso sucede en todos los países del mundo sobre todo donde hay democracias parlamentarias valga el comentario ahora vamos a concentrarnos ahora concentrarnos compañeros compañeras lideresas compañeros que están conectados a través de la videoconferencia alerta porque les voy a dar la palabra ahora para que ustedes me comenten la agenda me han propuesto una agenda ampliada a los cinco puntos que propuse el primero de mayo el equipo de trabajo ha agregado cuatro puntos quiere decir que tienen el número perfecto de Dios nueve puntos de gobierno nueve puntos de decisiones nueve puntos de trabajo y acción en una agenda concreta de acción de verdad esto es maravilloso se los digo porque me siento muy motivado y apoyado para ir a una contra ofensiva de defensa y restitución de los derechos de la clase obrera vulnerado por la guerra económica el bloqueo y las sanciones a una contra ofensiva de restitución de derechos ah bueno vamos a escuchar déjame preparar aquí para tomar apuntes están todos preparados yo estoy listo vamos a darle la palabra al ministro del trabajo y secretario ejecutivo a partir de hoy del consejo presidencial de gobierno de la clase obrera para que nos exponga los nueve puntos que propone el equipo adelante gracias camarada presidente para nosotros por supuesto es un honor esta designación que lo asumimos de manera conjunta hablo en nombre de mis compañeros dirigentes sindicales aceptar esa responsabilidad y también de mis compañeros del ministerio tenga la plena seguridad usted y la república que no fallaremos usted planteó el primero de mayo el sábado pasado cinco puntos a saber el primero la lucha con el primero la generación de empleo productivo de todas esas nuevas relaciones de todas esas situaciones que ha generado tanto la guerra económica como la pandemia en segundo lugar planteó lo que tiene que ver con la defensa del salario la lucha contra la inflación en tercer lugar planteó lo que tiene que ver con la protección de las prestaciones sociales la petrolización que lo conversamos allá cuando usted estuvo en Guayana en Consigua hace como un año y hay algunos compañeros y yo creo que es correcto que agregan a ese tema las cajas de ahorro los sistemas de ahorro que tienen los trabajadores porque tienen más o menos la misma configuración habría que discutirlo e incluirlo es una buena idea de paso petrolizar las cajas de ahorro hay que evaluarlo en el consejo de gobierno de la clase obrera como son las fórmulas cual es la viabilidad de que manera lo hacemos convocar todas las cajas de ahorro es una buena idea adelante el otro tema era discutir sobre las pensiones que hacemos con las pensiones tanto las del seguro social como las de las jubilaciones y la de protección social para mantener o para recuperar su poder adquisitivo y en quinto punto era presentar modelos de convención colectiva adaptados a la guerra adaptada a la situación en la que nos encontramos incluyendo elementos de salario social incluyendo elementos de distintas formas de trabajo para garantizar mantener nuestras conquistas sociales en este marco donde el imperialismo aun cuando intenta corralarnos aquí hay una clase obrera y lo comentábamos antes de iniciar el debate hay unos trabajadores y trabajadoras que no se van a dejar ni vencer ni demoralizar ni derrotar no cuenten con la clase obrera para la traición aquí somos leales siempre traidores nunca en ese sentido compañero presidente se ha planteado después de eso que se generó un debate extraordinario en distintas instancias de la clase obrera y se está proponiendo incorporar esos cinco puntos lo que tiene que ver con la producción para coadyuvar en la base material en el sustento material de estos cinco puntos anteriores en ese sentido queremos incorporar para la agenda los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras y el modelo de gestión también queremos incorporar el tema de la formación tecnopolítica tal cual como lo plantea usted perdón para poder tomar nota perdón sexto punto sería el consejo productivo de trabajadores los 2450 que existe y el nuevo modelo de gestión correcto es muy importante este es el sexto ese es el sexto el séptimo es el que tiene que ver con la formación tecnopolítica en el sentido que usted lo planteaba en la clausura del congreso de los pueblos del sector de trabajadores de incorporar a todas las universidades tenemos una relación ya histórica con la universidad bolivariana de trabajadores tenemos una relación con la universidad militar pero hay que incorporar al resto de las universidades como usted lo planteaba en esa intervención de la clausura del congreso es correcto se agrega también lo que tiene que ver como octavo punto los cuerpos combatientes por el tema de la defensa de la soberanía y la concepción de que la producción misma es una forma de defensa y que el tema de la milicia de los cuerpos combatientes la milicia de la clase obrera es una protección adicional a lo que nosotros venimos generando de manera cotidiana en tiempo de paz producción en situación de emergencia nos activamos y nos convertimos en cuerpos combatientes y milicianos obreros y a partir de su intervención esto si no ha sido discutido todavía pero yo lo propongo usted en el la actividad que tuvimos con el relanzamiento de la gran misión chamba juvenil correcto planteó siete vértices de esos siete vértices compañeros compañeras hermanos y hermanas hay por lo menos dos que tienen que ver con nosotros que se conectan se intersectan que es el que tiene que ver con la inserción laboral en chamba juvenil y la formación que en algunos sectores en algunas experiencias nuestras lo estamos haciendo tal como se evidenció ese día en el desarrollo del evento correcto ahora esta agenda presidente permítame una acotación o dos acotaciones con su permiso esta agenda se desarrolla en el marco por supuesto del decreto con rango y valor y fuerza de ley que usted firmó y que fue publicado el 29 de diciembre del 2015 esa ley es una autopista camarada presidente y a los que nos escuchan es una autopista para el empoderamiento para la participación protagónica en su artículo 2 establece que estos consejos tienen entre sus funciones la formulación evaluación y el seguimiento de los planes de la aplicación de los planes tanto espaciales como territoriales sectoriales y de instituciones es un espacio verdaderamente para el empoderamiento popular y entre sus principios esta ley plantea que la participación es protagónica que la participación tiene que ser con transparencia con corresponsabilidad con defensa de la soberanía plantea también que tiene que ser con eficacia política y eficiencia política y además de eso del trabajo voluntario que hemos venido desarrollando de manera invisible casi a lo largo de estos años pero hay que visibilizarlo porque si algo puede ayudar y coayuvar en esta situación de guerra es el trabajo voluntario y en esa ley está plasmado este movimiento de trabajadores presidente yo no tengo duda que con esto se va a dinamizar que con esto va a tener un reimpulso importante en sus tres frentes en el frente sindical en el frente de la juventud obrera en el frente de los CPTT en el frente de la milicia obrera en el frente incluso de lo que tiene que ver con los activistas en salud ocupacional porque el movimiento el movimiento de trabajadores es un conglomerado de frentes que se intersectan se apoyan con distintas dinámicas distintas actividades distintas competencias distintas acciones pero es un movimiento de movimientos en fin de cuentas un movimiento de movimientos muy bien camarada has arrancado con buen pie hace falta José Ramón tú eres un obrero pero eres universitario aquí está la universidad de los trabajadores Simón Jesús Rivero que es como decir Simón Rodríguez que iba a decir ¿verdad Jesús? una universidad de altos quilates del más alto nivel de excelencia Piñate como le gusta decir a ustedes los catedráticos el más alto nivel de excelencia académica ideológica política profesional pero sobre todo científica ¿verdad? está la universidad bolivariana de los trabajadores la universidad bolivariana está la universidad Simón Rodríguez tenemos gente especializada Héctor Rodríguez para nosotros asumir estos nueve puntos de la agenda estudiarlos científicamente el método científico chavista científico bolivariano científico nuestro científico nuestro método científico revolucionario estudiar las condiciones generales de la guerra económica ¿cuál fue el objetivo de asfixiar por donde atacaron qué daños hicieron y cómo afectó la economía en general de la inflación y del ingreso concreto real a través del salario de los trabajadores cómo afectó el ingreso del Estado como sostén fundamental del ingreso y del salario y de la distribución de la riqueza de la distribución de la riqueza nacional pasamos de distribuir una riqueza de 56 mil millones de dólares a administrar y defender 400 millones de dólares ustedes pueden escuchar esto pasamos de distribuir justa y equitativamente para el bienestar del vivir viviendo venezolano 56 mil millones de dólares a recibir ingresos el año pasado por 440 millones de dólares y así mantener la educación pública la salud pública las viviendas de la gran misión vivienda venezuela el empleo los emprendimientos el carnet de la patria los bonos y el ingreso pariendo pariendo con dolor además el parto llevando el parto de la patria con dolor este año nos propusimos mejorar paulatinamente progresivamente en los ingresos y comenzar a impactar los ingresos de los trabajadores de manera directa ese es el marco y el marco hay que tenerlo claro piñate will compañero coromoto hay que tenerlo claro el marco para uno saber cómo se mueve dónde se mueve hacia dónde se mueve y rápidamente tener una evaluación científica integral de cada uno de estos nueve puntos y en cada uno de estos nueve puntos tener opciones de políticas públicas opciones de políticas públicas opciones de acciones aquí están nueve puntos que engloban si nosotros ponemos en el centro de todas nuestras políticas y atención al ser humano si ponemos en el centro a la familia trabajadora en el centro estos nueve puntos la rodean y la protegen son nueve puntos de verdad considero salvo mejor propuesta de los presentes salvo mejor propuesta de los compañeros compañeras líderes y lideresas obreros que están conectados a través de esta videoconferencia salvo mejor propuesta habiendo escuchado al secretario ejecutivo José Ramón Rivero con las facultades que me da la ley de los consejos presidenciales declaro aprobados los nueve puntos propuestos de la agenda de gobierno y acción del consejo de gobierno de la clase obrera aprobado estos nueve puntos y bueno los repasos para que de esto se haga un documento del mayor nivel político teórico conceptual estratégico gubernamental se dan cuenta que la clase obrera puede gobernar ah Will porque tú decías que no mentira es un chiste un chiste malo perdónenme podemos gobernar y así por esta vía demostramos la superioridad política y moral de la revolución bolivariana para empoderar de verdad al sujeto fundamental de la democracia que es el pueblo el ciudadano el ciudadana se habla de la democracia que es lo que dicen que es la democracia el poder del pueblo pero en la democracia burguesa el poder no es del pueblo el poder es de un grupo de élite de unas élites económicas enriquecidas de unas élites políticas que actúan como mafia de unas élites mediáticas de los dueños de los medios se hace una componenda entre los ricos los políticos de la élite y los medios y entonces ellos manipulan la opinión pública manipulan las elecciones y tienen una democracia representativa y burguesa y la venden como modelo de democracia para el mundo pero el ciudadano de a pie no tiene ningún poder no lo toman en cuenta para nada nunca solo cada 5 años cuando hay elecciones o cada 4 años cuando hay elecciones esto es una batalla entre la falsa democracia burguesa representativa de élites y corruptos y la verdadera democracia popular directa que ejerce el pueblo a través de la constitución de las leyes y de la presidencia de la república y es la única forma de hacer irreversible hacia el futuro hacia los años y décadas por venir a ser irreversible la revolución bolivariana del siglo XXI de construir la democracia socialista la democracia revolucionaria empezando por la clase obrera como dice el manual porque hasta el manual de ellos los falsos dogmáticos dice que la clase obrera va al frente y en nuestro corazón nuestro corazón nuestra mente y nuestra convicción nos dice siempre la clase obrera al frente trabajando produciendo y ejerciendo el poder político y ejerciendo el poder político fíjense los nueve puntos yo voy a remarcarlo y aspiro que pronto muy pronto máximo quince días nosotros podamos hacer una reunión de gobierno Jorge Márquez solo para ver los nueve puntos pero ya no para aplaudir abrazarnos y besarnos ya sea para tomar decisiones concretas a favor de la familia trabajadora venezolana con números con política el primer punto todo lo que es la política de emprendimientos y generación de empleo generación y protección de empleo Jacobo Torres no te equivoques ya hablamos de los emprendimientos como forma de resistencia del pueblo como solución popular a la guerra económica gracias a Dios el segundo punto la defensa del salario la lucha contra la inflación y el control de precios ¿verdad? es un punto álgido picante mete la mano y te pica ¿verdad? pero tenemos que seguir buscando soluciones hasta estabilizar estos tres factores salario inflación y precio ¿verdad? tercer punto la conversión al petro de las prestaciones sociales de los trabajadores y trabajadoras y el estudio de la conversión al petro de las cajas de ahorro ¿verdad? cuarto punto la recuperación de las pensiones y yo diría las políticas complementarias para proteger las pensiones a los pensionados y a las pensionadas quinto punto el nuevo modelo de convenciones colectivas los nuevos módulos para enfrentar la guerra económica esto es bello esto es emocionante para uno que viene de la lucha sindical de la lucha de la clase obrera para uno que de verdad ha estado ahí en la candela en la lucha discutiendo contratos colectivos discutiendo condiciones de trabajo batallando con los compañeros de trabajo de las rutas de metrobús de las estaciones del metro de los conductores de trenes allí discutiendo para mí me trae grandes recuerdos los debates y firmas de los contratos colectivos en el metro de Caracas las modalidades que logramos con presión de que los contratos colectivos se debatieran públicamente abiertamente abiertamente la forma en que aprendimos a estudiar el presupuesto y con el presupuesto distribuir los recursos para un buen contrato y salirnos de la meritocracia falsa de un poco de burócratas que contrataba la empresa para que nos negaran los recursos y crearan conflictos nosotros nos sentábamos a discutir el contrato diciendo aquí está el documento en la empresa cuenta con tanto billete en los próximos dos años y este es el contrato los tipos quedaban como condoritos caían para atrás como condoritos y esta gente como sabe tanto es el método hablar con la verdad negociar con la verdad buscar los recursos distribuirlos correctamente y en este caso en el quinto punto hacer nuevos módulos que le garanticen el trabajo el salario la vivienda la salud la educación a los trabajadores en su contratación colectivo con módulos bien diseñados además bien afinados en cada empresa cada empresa puede dar un poquito más un poquito menos si una empresa produce puede aspirar un poco más para la contratación colectiva verdad sin lugar a deuda mientras más produzcan las empresas todas pueden aspirar a mejorar más los ingresos la salud construir vivienda con el favor de la gran misión vivienda Venezuela le damos el terreno conseguimos los materiales y construimos los edificios y las casas para los trabajadores y trabajadoras a través del módulo de vivienda de las contrataciones colectivas ¿cuántas cosas bellas se pueden hacer? vamos a hacerlas vamos a hacerlas si se puede es el momento de hacerlas ¿cuándo lo vamos a hacer? ahora sexto punto atención sexto punto incorporamos el nuevo modelo de gestión de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras dos mil cuatrocientos dos mil cuatrocientos cincuenta consejos productivos y quiero ver el nuevo modelo y cómo podemos estandarizar ese modelo a todas las empresas mixtas públicas para dar un impulso con nuevo modelo de la producción la productividad la recuperación económica ¿ah? modelo científico socialista Jesús Martínez ¿ah? ¿está de acuerdo? diputado Jesús Martínez vota a favor aprobado correcto séptimo punto propuesta por la secretaría ejecutiva la formación técnica política bueno hay que masificarla hay que formar líderes lideresas cuadros y cuadras ¿no? pero hay que formar a toda la población hay que formar en valores en ideas en principio con una visión estratégica una visión de clase una visión de poder a la clase obrera una visión de poder en Venezuela se está jugando la consolidación de un modelo alternativa al capitalismo neoliberal que saquea y destruye a los pueblos aquí no las estamos jugando y la clase obrera es fundamental para ganar la batalla y consolidar el nuevo modelo alternativo exitoso de la revolución socialista del siglo XXI en octavo lugar la defensa nacional la milicia nacional bolivariana los cuerpos combatientes excelente quiero ver un informe de como ha avanzado eso que más falta como están los entrenamientos como está el método táctico de resistencia revolucionaria como está el provisionamiento de armas de fusiles de misiles de cohetería como está la coordinación para la defensa nacional en la guerra de todo el pueblo y noveno lugar estoy de acuerdo Héctor Rodríguez hay que ver cómo se conjuga esto estoy de acuerdo que el consejo de gobierno de la clase obrera asuma como noveno punto de su agenda de gobierno la gran misión chamba juvenil la clase obrera joven que se incorpora a la producción al desarrollo estoy totalmente de acuerdo nueve puntos de acuerdo verdaderamente de acuerdo me parece extraordinario estos nueve puntos de trabajo que hay que irlos procesando es una agenda de gobierno si nosotros revisamos si nosotros revisamos esta ley este libro sagrado el plan de la patria dos mil veinticinco escrito por nuestro comandante Chávez y actualizado y adaptado por mí y por nosotros para el dos mil veinticinco aquí están los elementos las metas las políticas y las soluciones para estos nueve puntos que nos estamos planteando desarrollar aquí está tenemos un libro guía dos mil veinticinco y más cinco objetivos históricos ahí están los objetivos estratégicos tácticos las metas aquí está la visión integral no podemos jamás jamás abandonar la visión integral de nuestro plan nacional Simón Bolívar del proyecto nacional de desarrollo Simón Bolívar esa es nuestra guía nosotros si tenemos un proyecto de país nosotros si tenemos un plan de gobierno y con él resistimos batallamos protegemos al pueblo nosotros vamos adelante con el plan nacional de la patria plan de la patria dos mil veinticinco aquí está los nueve puntos hay que llevarlos al océano bañarlos con las aguas del mar del plan de la patria dos mil veinticinco se dan cuenta cómo tiene sentido en esta vida cómo va agarrando todo un nuevo sentido cómo va agarrando todo una nueva energía un nuevo poder yo quiero darle la palabra para escuchar sus opiniones para que pongas los puntos sobre las i a Eliezer Efraín Rojas Lugo compañero del movimiento obrero de los CPT de Ferrominera de Lorinoco del sector hierro y acero Eliezer dímelo todo Eliezer bienvenido compañero gracias señor presidente agradecido acércate el micrófono bastante a la máscara agradecido señor presidente ministro piñate ministro rivero recordando ya no son cinco puntos los cinco puntos primero que usted anunció ahora son nueve puntos son necesarios son sumamente necesarios de resolver nuestra vocería estamos a la orden para seguir desarrollando estos temas debatiendo haciendo debate para concretarles propuestas de gobierno con respecto a estos temas presidente pero también estamos de acuerdo con quienes plantean que se incorporen temas sobre la forma de producir los consejos productivos y la formación técnica política para seguir desarrollando las bases materiales que garanticen esto ahora nueve puntos presidente quiero recordar que la producción no es el único tema para la lucha en contra de la inflación y la defensa del salario pero si es una de las más importantes le puedo hablar de las empresas básicas la necesidad de las empresas básicas nos ha demostrado que tenemos que hacer algo con nada y mucho con poco las máximas autoridades de SBE han asumido dirigir nuestras industrias con los trabajadores pero es necesario es necesario una más que otra pero es necesario tener la veracidad y el control por supuesto de todas las empresas para que nosotros como consejo productivo y ahora instalación del consejo presidencial de la clase obrera tengamos propuestas con respecto a esto presidente también podemos decir con respecto a la producción en ferrominero orinoco hemos aumentado la producción con pocos ingresos pero reinvirtiendo lo obtenido podemos hablar de SIDOR y el complejo siderúrgico hemos arrancado la producción estamos haciendo hasta una línea férrea presidente con pocos recursos sin plata pero con la moral y las ganas y lo estamos haciendo con respecto al aluminio presidente estamos en los pijiguados se está haciendo una línea férrea y este año tendremos las dos líneas férreas con respecto estamos colando acero líquido estamos haciendo palanquilla alambrón en SIDOR hemos recuperado la producción de bauxita alumina aluminio y estamos laminando aluminio como nunca señor presidente hasta hemos recuperado la producción de conductores eléctricos de aluminio es una buena oportunidad para que poco a poco la clase obrera se va desarrollando en estos temas también estamos haciendo sustitución de importación señor presidente con materia prima con insumos consumibles equipos pero para esto es necesario creo que está en uno de los puntos que acaba de elaborar el compañero ministro sobre la incorporación de las universidades para que nos apoyen a acelerar estos procesos porque no son fácil y sistematizarlo es necesario tener eso en cuenta señor presidente es necesario también presidente elevar la producción del petróleo la clase obrera de Guayana lo estamos haciendo en el norte de Monaga y en otras instalaciones hace más de un año también presidente es necesario crear un plan de salud donde la clase obrera de Guayana ha sido hace desde el año pasado estamos haciendo atendiendo los CDI los CDI y por supuesto atendiendo la salud pública lo que es los centros de salud pública pero es necesario que esto sea nacional donde la clase obrera con trabajo voluntario comunidades y las autoridades nos ayuden a reparar los centros de salud porque es necesario que nuestra familia y nosotros mismos seamos atendidos en eso señor presidente y ahí apoyo el punto donde hay que incluir los cuerpos combatientes son muy necesarios hay que expandir la milicia obrera en el adiestramiento en los entrenamientos para tener una milicia obrera como la tenemos ahorita de primer nivel pero seguirnos preparando día a día señor presidente le puedo decir que desde la clase obrera de Guayana nosotros estamos venciendo leales siempre traidores nunca correcto muy buena intervención de Eliezer muy contundente hay que tomar nota de todas las recomendaciones y propuestas que trae Eliezer el tema de la salud de la recuperación de los ambulatorios los centros de salud los CDI ese es tu trabajo Piñate junto al ministro de salud junto a los comités de salud popular junto a la clase obrera junto a las áreas de salud integral las ASI o las ASI ha dicho Eliezer algo muy contundente muy sencillo como lo dijo pero sé que es la forma que ellos aplican ha dicho hacer algo con nada o mucho con poco ha agregado a la frase que yo he lanzado a la idea que he lanzado de aprender a hacer mucho con poco o más con menos una frase demoledora hacer algo con nada eso solo lo sabe hacer quien trabaja quien conoce ese milagro solo lo hace la clase obrera de verdad es la única que puede hacer milagros con su conocimiento con su empuje su voluntad de trabajo con su capacidad de creación hacer algo de la nada es un milagro como que yo hiciera así con la mano y me apareciera una botella de agua aquí ustedes quedarían locos ¿verdad? locos y locas quedarían así hace la clase obrera así están haciendo prepárame Néstor le iba a decir Ramón no sé por qué tú tienes cara de Néstor Ramón Ramón de Néstor Ovalle bueno prepárenme yo quiero ir a ver todo lo que dijo Eliezer quiero ir a constatar a Ángel Marcano todos los logros pero en silencio no hagan bulla yo llego tempranito un día a ver aquí la línea férrea a ver la recuperación de la línea de producción calladito como ahorita tapabocas me pongo tapabocas le quito la gorra a a Jacobo nadie me reconoce caminamos tomamos algunos videitos con el teléfono para sentir la satisfacción de cómo la clase obrera de Guayana está haciendo algo con nada mucho con poco está recuperando el aparato industrial que le pertenece al pueblo de Venezuela nos felicito desde aquí vamos a darle la palabra a Neregni Neregni del Carmen ¿dónde estás Neregni? estás en Barquisimeto me dicen vocera del Consejo Productivo de los Trabajadores de Lácteos Los Andes en el Estado Lara ella es técnico en tecnología de la producción agroalimentaria egresada de la Universidad Sebastián Francisco de Miranda de la Misión Sucre en el año 2010 ¿verdad? actualmente es analista en atención al ciudadano y miembro del CPT Neregni del Carmen si tienes condiciones de seguridad bioseguridad te puedes quitar el tapabocas para verte el rostro completo adelante compañera un saludo desde acá del Estado Lara mi presidente y a todos los presentes allá el ministro Eduardo Piñate Héctor Jesús Rivero José Ramón Rivero todos los presentes allá y todos los que están conectados en videoconferencia desde acá del Estado Lara le voy a decir muy criollitamente Naguara esa es la frase de nosotros como larense y sí toda la la información de acá de nosotros venimos trabajando desde los congresos bicentenario de los pueblos a través de las parroquias de los municipios han concretado unas grandes mesas de trabajo con todas las fuerzas vivas de la clase obrera y coincidimos coincidimos mucho con todas las propuestas que ustedes han presentado el día de hoy y nosotros por acá tenemos algunas propuestas mi presidente que queremos hacer énfasis pero también felicitar al compañero que tuvo el derecho de palabra de Guillermo y Cero porque la verdad ellos son trabajadores que son escuchados como nosotros la clase de trabajadoras en algunas empresas no somos escuchadas por los patronos no nos dejan escuchar nosotros como trabajadores teniendo el conocimiento de la producción tenemos los enlaces con los productores con las comunas e indiferentemente con todos los enlaces que nosotros podemos avanzar en lo que son los medios de producción y es importante que la clase trabajadora sea escuchada sea incorporada en las distintas juntas administradoras de las empresas públicas y también privadas trabajadores y trabajadores del congreso presidencial que sean integrados allí que tengan voz y voto una mayoría de participantes es para el poder en las políticas productivas de la empresa mi presidente tomar en cuenta las instancias del congreso presidencial de las fábricas para conformar las juntas interventoras de directivas cualquier instancia de gestión contra las empresas de acción de la fiscalización obrera mi presidente es tan importante en nosotros como trabajadores que permita participar en las inspecciones de las distintas empresas y comercio y las estructuras de costo para garantizar los precios que produce la clase trabajadora a través de las escuelas de formación técnica que tengamos trabajadores sean formados a través de la universidad bolivariana de los trabajadores jesús rivero universidad militar crear una instancia de gestión que articule los tres sectores de la producción primario secundario y terciario esto para garantizar el compromiso de la producción campesino y comunal mi presidente esos son tres elementos muy fundamentales en nosotros los trabajadores tenemos el mayor conocimiento y el interés de nosotros trabajar nosotros como trabajadores del acto de los andes no hemos podido concretar nada como consejo productivo trabajadores e indiferentemente con los demás trabajadores de diferentes empresas porque no somos escuchados mi presidente y este tenemos muchos planes de poner a producir todas las empresas aquí en el estado Lara y en diferentes estados del país adelante mi presidente con esa claridad eso es lo que necesitamos claridad que nadie tapare nada que nadie esté tapando nada compañero necesitamos la crítica directa la crítica que destapa las ollas nerecni dice algo cierto tenemos que lograr que la clase obrera sea escuchada y más que escuchada sea mandatada que la palabra y la voz de la clase obrera sea un mandato primero en todas las empresas públicas piñate tú me garantizas esto y me informas en tiempo real en las próximas 48 horas que pasa en lácteos los andes porque no se escucha la clase obrera y que no vayan a tomar represalias contra nerecni me lo cuida me la cuida que pasa que es una empresa nuestra del estado de todos los venezolanos y venezolanas y no escuchan a la clase obrera la clase obrera al poder la clase obrera al poder en la junta directiva tiene que estar es la clase obrera listo me hace una averiguación inmediata 48 horas profesor Eduardo Piñate compañero ministro del trabajo José Ramón Rivero y compañero coordinador general del congreso bicentenario de los pueblos Héctor Rodríguez me hacen una investigación y aquí es donde nerecni vamos a los nueve puntos el punto seis el nuevo modelo de gestión de ahí se desprende en un conjunto de decisiones con un mapa para que en todas las empresas se vaya a la designación de juntas directivas obreras listo esto no hay que discutirlo mucho lo que hay que es planificarlo bien y ejecutarlo si eso es una línea que dio el comandante Chávez ya tiene casi 15 años y entonces nosotros que ah van a llegar compañeros al frente de las presidencias de las empresas a desconocer la línea obrera la línea socialista a asumir el poder como que fueran capitalistas o peor que capitalistas vamos a aceptar eso compañero entonces que estamos haciendo aquí para que estamos aquí díganme usted para que estamos aquí para que tenemos el poder político en la mano para que hemos defendido esta patria y hemos derrotado el imperialismo y las conspiraciones es para darle el poder a la clase obrera ¿se entiende? bueno avancemos por ahí avancemos por ahí con la crítica la autocrítica y la verdad Neregni gracias muchas gracias ministro Jorge Márquez comuníquese directo con ella para que los trabajadores de la tribula sandes me hagan llegar todas sus quejas todas sus críticas y todas sus propuestas de manera directa hoy mismo en la noche gracias mujer valiente que Dios te bendiga sigan en batalla cuenten con todo mi apoyo en batalla y en victoria mujer lideresa gracias que Dios te bendiga leales siempre traidores nunca gracias gracias a Neregni de verdad excelente así debe ser y debe salir todo esto son muchas las cosas que están por hacer todo el mundo está por hacer gracias a Dios gracias a la vida estamos preparados para hacerlo tenemos la vitalidad la juventud el poder el empuje la convicción para hacerlo es nuestra misión de vida compañero nuestra misión de vida es esta hacer los cambios que Venezuela necesita para enrumbarse hacia un destino mejor hacia una recuperación sostenida y hacia el empoderamiento del pueblo de Venezuela de la clase obrera el empoderamiento Héctor el empoderamiento el empoderamiento de nuestro pueblo es lo que hace irreversible la democracia radical la democracia participativa la democracia socialista solo el empoderamiento y tenemos que buscar las vías para empoderar todos los días aquí tenemos esta agenda de nueve puntos que creo que engloba buena parte de lo que Eliezer y Naregni nos han dicho creo que engloba buena parte fíjense ustedes liderazgo nuevo liderazgo juvenil liderazgo firme liderazgo de base por un lado Eliezer de por allá de Ferrominera de las empresas básicas por otro lado allá en Barquisimeto Naregni ahí están todos nuestros líderes y lideresas ahí los veo a todos quiero saludarlos de manera especial Amazonas Anzuategui allá están pues Apure Aragua Barinas Bolívar Carabobo mi saludo Cogedes del Tamacuro Caracas Falcón Guarico La Guaira Lara Mérida Miranda Monagas Nueva Esparta Portuguesa Sucre Táchira Trujillo Yaracuy y el Zulia el Zulia mis saludos a todos y a todas conectados líderes hay que hacer un gran esfuerzo físico intelectual político el liderazgo es fundamental el liderazgo la comunicación y el trabajo permanente se pierde de vista los logros que vamos a obtener los avances que vamos a construir empoderando a las fuerzas de los 40 capítulos del Congreso Bicentenario de los Pueblos si cada capítulo del Congreso Bicentenario de los Pueblos Héctor asume en su mano las riendas de gobernar de proponer soluciones de hacer la crítica de hacer la propuesta lo que se nos viene encima es avances logros y resultados de recuperación concreto lo que se nos viene encima es un mundo nuevo porque un pueblo empoderado un pueblo organizado un pueblo movilizado un pueblo decidiendo es un pueblo verdaderamente libre y la clase obrera ha dado el primer paso la clase obrera a la vanguardia queda instalado oficialmente y trabajando el primer consejo de gobierno del poder popular con la clase obrera nueve puntos a la batalla a la acción a la crítica a la verdad a la búsqueda de soluciones felicitaciones muchachos y muchachas vamos a la batalla juntos creo en la clase obrera creo en el poder popular y ese es el camino hasta la victoria siempre venceremos 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 muchas gracias pues que Dios bendiga a nuestra amada patria gracias instalado al consejo presidencial de gobierno popular de la clase obrera como modelo de participación protagónica y democrática también como un ejercicio de la democracia directa que tendrá una articulación con una agenda orgánica de trabajo es el parto de lo nuevo ha dicho el presidente de la república Nicolás Maduro creo en la clase trabajadora creo en la clase obrera ha sido la confianza que se le brinda hoy a quienes se ponen en primera fila de esta batalla la defensa del salario el fortalecimiento del estado de bienestar social que ha sido vulnerado por la guerra multiforme es parte de la tarea así como la contratación colectiva frente al modelo de bloqueo imperialista la formación y la agenda presidencial estará trabajando en torno a todas estas demandas se suman también cuatro nuevos puntos de esta agenda orgánica de trabajo relacionadas con la formación la autogestión también con la inserción laboral y los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras la defensa de la patria ha sido así como se desarrolla esta agenda de trabajo de la instalación del consejo presidencial del gobierno popular de la clase obrera que lidera el presidente de la república Nicolás Maduro un nuevo comienzo y la irreversibilidad de la revolución bolivariana en manos del poder popular en manos de la clase trabajadora y también de los consejos productivos de trabajadores se estableció además el secretariado del consejo presidencial de gobierno popular de la clase trabajadora que estará a cargo del ministro del poder popular para el proceso social del trabajo José Ramón Rivero es parte de la agenda que se desarrolla a esta hora en lo que ha sido esta instalación del consejo presidencial de gobierno popular de la clase obrera tenemos que construir la irreversibilidad de la revolución bolivariana a través del ejercicio del poder político para romper con los modelos de gobiernos de la burguesía así ha llamado el presidente de la república Nicolás Maduro a este nuevo ejercicio de democracia directa así vemos entonces lo que ha sido este resumen de lo que ha sido este consejo presidencial y con esta información devolvemos entonces el contacto al estudio de